Señor, ¿puedo ver precipitaciones en el trabajo de la subsecretaría? Porque vaya, lo que están demostrando, lo que dice el GIEI, es que estos mensajes contienen elementos que no existían en la aplicación al momento en que se supone que fueron generados. Esto, pues entonces hablaría de una fabricación y si bien yo no podría decir que el subsecretario, como usted lo defiende, podría fabricar las pruebas, entonces se acercó de elementos, o sea, llegó de elementos que no tienen la confiabilidad y los integró en la investigación y se basó en ello para poderla presentar. No son elementos sólidos y hay pruebas suficientes. Entonces, hay más de una prueba en cada caso, es otro tipo de cosas. En el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa, como en muchas otras situaciones, casos que apuestan a que nos vaya mal. Siempre es así y están ofuscados nuestros adversarios. Es que era mucho dinero el que estaba de por medio. Nunca en la historia de México se había saqueado tanto al país como en el periodo neoliberal, de 1983 al 2018, nunca en esos 36 años saquearon mucho más. Además, y se puede probar que en la época de la colonia, que en los tres siglos de dominación española en México, en 36 años se llevaron o extrañaron más oro, más plata. Pero estamos hablando de 10 veces más en 30 años que lo que se llevaron en tres siglos, en 300 años a Europa. Es un saqueo descomunal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!